Hola, mi nombre es Landia Angélica Uribe Dueña, soy de San José del Cabo, Baja California Sur. A partir de que entré a Compartamos, he logrado establecer mi negocio. Y mi meta por cumplir es comprarme maquinaria de última tecnología donde me ahorre tiempo, dinero y esfuerzo. Yo quiero ser la ganadora porque me considero una mujer trabajadora que lucha día a día por salir adelante. Que no nos pongamos límites porque somos mujeres y todo lo que nos propongamos lo podemos lograr gracias a la ayuda de Compartamos.